INTO THE MODERN LAND THE GERMAN ARMY MARCHED ALL OF HURTS SIDE BY SIDE FROM THE NAZI CHARGE Y BUENAS BUENAS GENTOS TAMOS ALGO CON GEDEON ALIAS HOCA Y SIX Ehh... DUNSOLT 2 ALIAS MAXI Maxi vos tenes un alfanje o un... O me parece a mi Es una... Es una chimichanga No, eso es un alfanje Eso es una... Un racamarte Un racamarte Si, es un racamarte Quería un... Quiero otra que... Si era una chimichanga en verdad, pero... Meh... Lo más triste es que yo te podría dar una chimichanga Pero... No sé, una cosita Buen arma Nope ¿Te caíste? No Menos mal No Peguen el alpitudo Ataque el berserker Ole Berserker pero no pelotudo No se caigan No No se caigan No se caigan Vamos a ir más liviano Porque me puedo mover mucho más ¿Ah si? Si Lo que me fallo las otras veces fue el tema de la movilidad Igual estas voces acá no son difíciles, yo lo hice solo Aunque en esa... Me fallo el calculo Por las dudas Mantengamelo ahí, gracias ¿Está metido dentro de la pared? No, está muerto Pfff Bueno, Colvas Guarda Bravo No Que no mata a Maxi Maxi, ¿estas tuyo? No Te dan uno, Marta Ven eso Maxi, vacia de ahí Yo me salgo acá Debe decir uno Te ayudo con este, Pocah se encarga del otro Vamos Rikoko, vos y yo nos odiamos y lo sabemos Me paga en el hortón No me mataste aquella vez que era yo solo contra ustedes frenos, me vas a matar ahora Rikoko Odio cuando haces ataque cortado, la remezcla Vale Cuando hace el ataque a la vez no lo hace Es como que hace el ataque falla y automáticamente hace el ataque rápido después Hace el ataque rápido Nada de ataques a vos malos, no me la voy a jugar tanto Guarda Hace ese ataque y es como que lo corta y hace otro ataque Y no me da el tiempo de subir el fur Di Maxi Ya no tengo Estus, no piedras, no nada ¿Tenés el anillo por lo tanto? No, no tengo el anillo, nunca lo conseguí No hagas demasiado ataque, no hagas demasiado ataque es cosa de que te quedes sin estamina Ah si, ese boss no se desangra así que es alto de la vez en que eso Básicamente es una armadura viviente Para estos dos, me parece que la buena idea es tener buena movilidad No, la mejor idea es tener un estoque eléctrico, se los coge Porque son eléctricos, ah es verdad, es buen punto ¡Guarda! ¡Déjame ver el inventario! ¡Guarda! ¡Guarda! No, voy a tener una oportunidad para ver el inventario Maxi, ¿te vas a poner a ver el inventario en un boss? Un estoque... Un estoque... Un estoque... Un estoque... Les hace daño esto porque es armadura media Ese ataque se creía bastante Y... Son débiles a la electricidad ¡Toni! No, acá, te importa acabar de una vez ¡No! ¡Es mi boss! ¡Yo tengo el golpe de guerra! Bueno, todo tu show Pero tu ojo Pero tu ojo Pero tu ojo ¡Praise tu son, motherfucker! ¡Praise mi fin! ¡Chau chau! ¡Chau chau! ¡Oh, damn! ¡Praise tu son! ¡A beber! ¡A beber! ¡A beber! ¡Para feliz! ¡Vamos! Bueno, gente Like si gusta Suscribanse si les salen los fucking huevos Y nos estaremos viendo ¡See ya, wankers!